Hola, soy Iker de IOMFX. Lo primero, felicitar a Mutant por este quinto aniversario. Muchas felicidades, Robert. Y una pena no podernos juntar en Barcelona. Y al final no he podido ni pensar lo que iba a llevar. Pero lo que sí que he pensado es que iba a aprovechar e introducir un poco también un par de pedales que igual impulsaron a empezar mi proyecto. Y he decidido empezar por este, que es uno de los primeros pedales que compré fuera de las convenciones, un poco de distorsiones normales o delays normales. Y fue este de Olala, que en realidad es una de las marcas que Debbie Ever impulsó. No impulsó, sino creo que cuando vendió su movida a otras marcas, creo que esta es una de las que se creó. Y era un fuzz con feedback y así, que me volvió bastante loco cuando lo pillé. Y es una de estas cosas que te empiezan a hacerte plantear cómo funciona esto, o por qué es tan diferente a los demás y así. Y creo que luego lo siguiente fue este, que se lo pillé a un buen amigo. Y esto ya es un generador de ruido blanco. Creo que está basado en un Atari Punk con distorsión. Y bueno, pues esta es otra de las cosas que me llevó un poco a empezar a pensar en cómo se hacen estos cacharros y tal. Ya había estudiado electrónica en la universidad, pero nunca me había puesto a hacer pedales y eso. Y luego fue esto, el Trogotronic, que después de seguir bastante a Buster Noise y así, pues al final decidí pillar uno y ya me explotó la cabeza. Y bueno, y OMFX empieza, no sé cuántos años llevo, quizás cuatro o cinco años creo. Pero ha sido ahora que he empezado a hacer un poco una línea de pedales. Y lo que sí que estaba seguro que iba a llevar es este, que es el primer pedal que he empezado a hacer en varias unidades y así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Blender es una distorsión y un generador de ruido blanco. Y Blender se llama un poco porque tienes la posibilidad de mezclar la entrada del pedal con el generador de ruido blanco de manera dinámica. Está basado en un 3.8.6 y bueno, el Blender lo que hace es un poco cambiar la forma que la entrada se mezcla con el ruido blanco. Y este control de oscilación también es un poco las dos cosas más importantes en ese aspecto. Luego, obviamente, la entrada del pedal también influye bastante en todo esto. Y el Start es un knob conectado a la alimentación y que hace que se comporte el pedal de manera diferente según el voltaje que le entra. ¡Suscríbete al canal! Y antes del Blender ha habido varias ideas, varias líneas de cosas que he ido haciendo. Esto fue el resultado de una colaboración con Cashland, que es un colega que es artista visual. Y le comenté la idea de pintar algunas de las cajas y ahora me quedan ya muy poquitas, pero hizo unos diseños súper chulos con algunos de los pedales que estaba haciendo. Esto es una distorsión basada en un BigMap y esto es un filtro con entrada de CV. Y luego también hice algunos pedales con diseños del bajista de mi anterior grupo, de Warren Schombraer. Y este es por ejemplo un compresor, los diseños son de Alex, el bajista, y esto es una distorsión. Y por último, pues no sé, algunas cosas que he hecho para mí, para usar yo, como estos osciladores basados en un 4093 con sensores de luz para cambiar la frecuencia. Y por ejemplo, el controlador MIDI USB para controlar los loopers de EVO. Pero bueno, en realidad, vale para cualquier cosa. Está basado en un Arduino y se pueden mandar o bien mensajes MIDI y CC o bueno, por serial. Lo que se te ocurra, ¿no? Y por mi parte eso es todo. A ver si nos podemos juntar pronto. Adiós.